el tema de los aplausos es un tema del cual vamos a hablar hoy y una vez mi hija me preguntaba acerca de por qué es malo son malos los aplausos cuál es el problema de aplaudir si yo no le miro nada malo y respondiéndole yo le digo si tú vas a ver a un artista y al final del canto tú le dices amén esas personas te van a voltear a ver raro y van a decir bueno el amén es para la iglesia aquí son los aplausos de dónde se trae esta corriente de los aplausos de dónde vienen los aplausos es que acaso a jesús en el templo le aplaudía o es que acaso en el templo se aplaudía o se aplaudía fuera del templo es acaso los aplausos una adoración como se dice y es que en la adoración de apocalipsis del capítulo 4 y el capítulo 5 donde se ve la adoración por medio del espíritu santo que nos ha revelado como los ángeles adoran a dios y creo que ninguno de ellos aplaude allí donde ellos están nosotros debemos de guiarnos por la palabra de dios porque la palabra de dios es el fundamento de nuestra creencia la palabra de dios es lo como dios se manifiesta como el carácter de él está impreso en las páginas de la santa palabra de dios es que acaso usted lo ha leído en otra parte y si ciertamente que si hay un versículo donde dice que los árboles aplaudirán de alegría en el día final cuando los hijos de dios entren a la patria celestial no antes y que hay un peligro en los aplausos como dice mensajes selectos tomo 3 página 137 que los aplausos a la persona le lo hace vanagloriarse lo hace sentirse una excitación de vanagloria de orgullo no es que acaso los agarramos de la corriente evangélica de donde a nosotros se nos enseñó todas estas corrientes de aplausos quien lo trajo a nuestra a nuestro pueblo cuando nosotros somos el pueblo elegido de dios es que satanás ha metido poco a poco costumbres paganas y mundanas del mundo al pueblo de dios al pueblo de dios y nosotros la hemos aceptado es que no debemos adorar a dios con razocinio con nuestra mente dice que debemos adorar a dios con el espíritu y es un espíritu y es un espíritu de humildad pero últimamente nuestras iglesias están abarrotadas de cantantes o de personas que de verdad quieren alabar a dios que cantan y quieren recibir aplausos creo que dentro de poco estaremos diciendo un aplauso para el señor o no lo ha oído usted en estas iglesias evangélicas de donde hemos adoptado los aplausos hermanos si usted seguía por la biblia si usted conoce a dios y sabe como a dios le gusta ser adorado y sabe que debe de inclinarse delante de él cuando está en su presencia yo no puedo ver a ninguno de los profetas ni a moisés aplaudiendo ni a elías aplaudiendo ni a ninguno de ellos tal vez el rey david cuando danzaba por la gran victoria que obtuvo cuando ganó la guerra que dios le dio esa victoria pero es que david estaba dentro del templo o fuera del templo espero que ustedes piensen hermanos que dentro del templo de la casa de dios el mismo dice que todo se haga con orden él le gusta ser alabado en una manera no tan ruidosa dentro de su templo porque en el versículo dice cuando vengas a la casa acércate más para oír que para hablar hermanos hermanos si nosotros decimos ser que somos el pueblo de dios y que hay un remanente dentro del pueblo de dios que yo así lo creo porque si lo hay que este remanente se levante en cualquier iglesia donde esté un hijo de dios y que hable y que diga las cosas como deben de ser y que llame a las cosas como son si esta basura evangélica avanza en nuestro pueblo al final tendremos una iglesia que caerá en la apostasía pero la iglesia de dios nunca va a caer en la apostasía porque va a haber hijos de dios que se levantan y van a hablar la verdad y porque dios dirige este pueblo adventista pero es el deber de usted hermano no callar sino hablar las cosas como son no admitamos estas corrientes de aplausos dentro de nuestra iglesia sino que digamos un fuerte amén para nuestro padre celestial porque amén quiere decir así sea y que se haga tu voluntad padre que dios me los bendiga y este ha sido un corto comentario comentario